El tema loca con su tigre es de Ramón Arias, es tuyo, él le ganó la demanda a Shakira, tú ganaste la demanda. Aquí están, desde la página 1 hasta la 179, el caso completo. Shakira no tuvo nada que ver con este caso, señores. ¿Tú le llegaste a dar dinero? Ese individuo lo conocí yo en la corte de Nueva York. Llegué a tener en el Banco Popular 74 millones de pesos. Pero no hay un recibito, un recibito de 5 mil dólares. Si era vicioso, se mete 100 y tuviera muerto de esos 700. ¿Cuánto dinero ha hecho ella loca con sus tigres? Voy a contarles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. El tiempo de Dios es lo más lindo que hay. Y Dios me dio en ese tiempo. Bueno, una, una familia. Señores, estoy feliz. Lo hemos convocado en una reunión de emergencia a nuestro querido amigo que ha estado con nosotros en otras ocasiones. Usted lo conoce como El Cata. Su nombre de nacimiento es Eduard Bello Pou. Y tiene mucho que explicar, aunque usted no lo crea, más de una década después. ¿Cómo estás? Hola, mi amigaza. Pero, Cata, ratatá, ¿cómo es? ¡Ratatá, tu suruco! Dios mío, yo recuerdo que hemos hablado de estos señores en el especial para allá, para el año 2011, 2012, me parece, si mal no recuerdo, o 2013. Hemos hablado de eso aquí en Al Tanto. Y nueva vez, a partir de unas declaraciones que ha dado el señor Ramón Arias para el canal de YouTube, Bajo Presión TV, donde dice que él le ganó una demanda a Shakira con más de 74 millones de pesos. Y esta entrevista, que hay que reconocer que ha tenido muchísimas reproducciones, a mí misma me surgió la duda. Y tú me excusas, Cata, porque tú me has explicado a mí. Pero, en realidad, yo ver a este hombre tan convincente, diciendo que él le ganó a Shakira, que eso había sido un fraude, y que no sé qué, y que él tuvo una fortuna, que, por cierto, contó cómo la gastó, quizá hay mucha gente que se pueda quedar confundido. A mí me gustaría que tú nos aclares el tema loca con su tigre. Es de Ramón Arias, es tuyo, él le ganó la demanda a Shakira, tú ganaste la demanda a la distribuidora internacional, a la Sony, ¿verdad? A Universal. Edifícame. Voy a expresarte, porque ahí es donde viene la confusión. Y no hemos vuelto tan negligentes, pero ante todo, ante todo, permíteme darte las gracias y decirte que felicidades. Mira que por esta entrevista, a mí hasta me han querido pagar en el país. ¿Qué hay que quitarlo para que tú vengas, Blac? Pero la verdad es que los medios, los comunicadores sociales, algunas páginas, no hacen su trabajo, no hacen su matemática, solo están pensando en el número y el morbo. Y esto hace que la sociedad se confunda. Y te crean conflictos con disqueras, con alianzas, con amigos, con colaboradores, y te cogen hasta miedo. Pero gracias a Dios, hay un dicho que dice, ver para creer, para creer. Te doy las gracias por la oportunidad, tú eres una excelente profesional, por eso me tomé la oportunidad de venir a tu medio a hablar con coherencia. Sin embargo, Cata, años anteriores, medios internacionales también te han entrevistado. ¿Qué gusto tiene la editoria tuya que vuelve y se repite, que eventualmente vuelve y sube otra vez una persona hablando de esto, que no quedó claro si los temas son del Cata o son de otra persona, que si Shakira está bien contigo, no está bien? ¿Qué pasa con ese tema? Evidentemente, esto es un tema que nunca se tocó en la República Dominicana, porque yo me vi en el respeto hacia las autoridades y los medios de oficinas gubernamentales dominicanas o instituciones que aún sean independientes, de no hablar sobre el tema. Pero ya este individuo está provocando por todas las desfachadas, oye, la cantidad de disparate que está diciendo, me está provocando venir a este medio, me ha provocado venir a este medio a decir qué es lo que. Mira, en este refajito de bestia, en este macutico de refajo de bestia, cuando yo lo abra, aquí hay un bajo. Lo que va a salir de ahí es mariposa, bruja, de todo va a salir de ahí. Esta es la verdad del caso. Aquí dice, léelo tú misma. Aquí dice, Bello Edward, B89.1.11, Bello Edward versus Ramón Arias, reivindicación de obra musical ante Onapi. Ok, perdón. Lo que vamos a ver aquí, ante todo es, lo primero es lo primero, esto es un USB, una memoria, donde está todo el diálogo de Frantoni Santana, cuando era presidente de Gacedón, y todo escrito, lo que nos escribíamos en texto, lo que hablábamos por nota de voz, etcétera, está aquí. Esto se depositó en Estados Unidos durante la, durante todo lo que fue el acto jurídico de este caso. aquí están, del artículo 1, perdón, desde la página 1 hasta la 179, el caso completo, el escrito del caso completo. Todo lo que se habló. Todo, 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 desde la A hasta la Z. Fíjate bien, aquí está, el certificado de registro, de Estados Unidos, del CATA. Aquí vemos con el sello oficial, ¿verdad? El autor Edward E. Bello, el creador, en el 2009, ¿verdad? Ciudadano Dominicano, y dice lo que contiene, el tema, el título del tema es el malo, y lo que contiene loca con sus tigres, rabiosa, etcétera. Y esto es... Esa es la dictaminación del 2016. 2016, léete la última parte, donde... Aquí en esta hoja. La última hoja. La última hoja. Donde está la emoción ya, que es lo que el juez dictamina. Lo último... Por conclusión, emoción. Lo último que hay aquí es esto. Dice emoción ahí. Aquí no dice todavía la emoción. Vamos a buscarla... Al final. Conclusión, ¿verdad? Dice conclusión. Entonces dice que la emoción de Sony, que incluye... Esto está en inglés, pero más o menos lo que puedo traducir con lo que dicen los abogados, ¿verdad? Para Majinba's Rule 60, que es una moción denegada. Ya. It's denied. Ya. Eso es lo que dice. Que Majinba es la disquera que representa a Ramón Arias. Perfecto. Ok. Majinba Records se le negó en esta... Y esta orden está firmada por el juez de los Estados Unidos, Alvin K. Herlstein, o como se pronuncie, ¿verdad? Correcto. Eso fue en Nueva York, en marzo 31 del año 2016. Se le negó el reclamo a Majinba. Esta es la primera vez, Cata, que tú presentes estos documentos. La primera vez en República Dominicana. Bueno, aquí primicia para toda nuestra gente de Al Tanto TV. Todos los documentos que demuestran que Majinba Music INC le fue denegada, ¿verdad? Esta demanda en contra de Sony slash ATV Latin Music Publishing, que es la compañía que tenía el manejo del tema de Shakira y el Cata, ¿verdad? Sí. Este documento está publicado legalmente en las plataformas jurídicas de Estados Unidos. Tú lo encuentras por el número de Duckett. Cuando un comunicador social llama a un baboso, a un individuo, un disparatoso, a hacer un, o sea, a entrevistarle para obtener una respuesta que no existe, confunde a la sociedad. Shakira no tuvo nada que ver con este caso, señores. Esa pobre mujer, fui yo que le mostré la canción. Canción mía, como tú viste registrada en el 2019, perdón, en el 2009, como tú viste, en Estados Unidos. Y ella aceptó la canción porque le encantó. Cata, ¿qué te lleva a registrar la canción en el 2009 en los Estados Unidos? ¿Cómo es el proceso para que nos edifiquemos? Y vamos a ir para atrás y para adelante. Back and forward, como dicen ustedes los americanos. ¿Cómo es el proceso de la creación de la canción? ¿Te surge la canción? Tú estás allá, tú estás aquí y ¿por qué tú decides registrarla allá? Es que yo me crié toda mi vida allá. Lo primero que me enseñaron allá en la universidad estudiando licenciatura en música es cómo desde cero crear la canción y luego registrarla para no tener problemas. O sea, yo vengo con esa mentalidad desde allá. Déjame quitarme los lentes porque es la mejor manera. Yo vengo con esa formación. Aparte, ya cuando yo llegué aquí ya yo tenía dos corporaciones, dos compañías organizadas. Yo tenía álbumes antes donde incluso esta persona, la mujer que tú mencionaste, porque no voy a mencionar, me grabó Sazofón en esa, yo creo que ni sabía eso, en esas producciones. La Mujer de Mayimba Music. me grabó Sazofón en esas producciones. Una cosa, Carla. Es la primera. ¿En qué año y bajo qué circunstancia Shakira conoce la canción? Shakira conoce esta canción a mediados del 2010 para el 11. ¿Y cómo la conoce? La conoce porque se la presenta el equipo de trabajo de nosotros. Aprovechamos la oportunidad y le presentamos estas canciones. Pero allá en Estados Unidos. En Estados Unidos. ¿La conocieron? ¿Alguien la conoció? Se conocía por el team. Es un manejo interno de lograr colaboraciones y de que la canción escale. Claro, y Shakira se ha caracterizado por una variedad. Ella se abre mucho, tanto en ritmos como en letra y en autores y quizá por eso nunca se ha despegado porque Shakira tiene una carrera sostenida. Si esté grabando o esté haciendo conciertos o no, Shakira es una artista consagrada. ¿Le gusta la canción y cuándo la graba? La graba en el 2010. En el mismo 2010. En el mismo 2010. ¿Cómo empieza para que tú me sigas mostrando los papeles? ¿Cómo empieza esta trifulca de conflicto de quién es el autor? Porque el señor Ramón Arias de la cosa que dijo en la entrevista de Baja Opresión TV es que tú le llegaste a dar dinero. Tú le llegaste a dar dinero. Te voy a expresar ahora para que tú misma tomes la conclusión de expresar de tú misma. Tómate esta conclusión. Voy por parte. Vamos a poner lo primero y lo primero. Unas cosas a la vez. Eso es una declaración de Ramón Arias firmada por él. Esta es una declaración notarial por errores o confusiones en titularidad o propiedad de obras musicales. ¿Tú quieres que lo lea? No. Más o menos. Porque te voy a mostrar algo. ¿Qué es lo que él dice aquí en esta...? Permíteme eso que te voy a pasar otra cuando tengas chance. Sí. Para que vayamos por parte. Ahí me adelanté un poco. Bien. Pero te voy a expresar lo que él dice ahí. Él ahí entendía que podía caer preso porque eso es un delito, el robo, el derecho de autor. Cuando el presidente en ese entonces de Gacedón me llama, me expresa que él tiene esa obra registrada a su nombre y que Frank Tony, el que me llama, sabe como presidente que esa obra no es de él, que es mía. ¿Y cómo lo sabía? Porque tú la tenías registrada aquí también. Lo que pasa es que Ramón Arias tiene más de 200 obras ajenas, incluyendo el café de Tito Zulín. El pobre no sabe bregar con eso. Y se dejó matar ese palomo. Eso es una mafia que ha habido aquí todo el tiempo y te lo voy a demostrar ahora. Explícanos, ¿cómo es que él tiene más de 200 canciones ajenas? ¿Cómo es? Que él la registra y cobre esas canciones en el Gacedón. ¿Y cómo él la registra? Porque los artistas se tardan en hacer su registro primero. El artista reconoce de este negocio, de la materia, o en aquel entonces, ya hoy en día los artistas están corriendo con otra capacidad. La gente hacía un tema, Cata, empezaba a sonarlo y él se mandaba a Gacedón y lo registraba. Ese personaje eso es lo que él hace. ¿Cómo? Y canciones que no son de él internacionales también y se cobraban aquí. León y Raful es una compañía, un bufete de abogados. En ese tiempo contraté por la misma al abogado Durán Bello para hacerle constar al Ministerio de Cultura, a la ONDA, sobre la situación de esa canción que es mía, a Marino en ese entonces, cuando Marino era director. De la canción Loca. Loca. Todo esto, ¿cuándo empieza, repóndeme esto, ¿cuándo le empieza a reclamar esta canción? En el 2000, casi 12, después de, desde el 2008 que explotó la canción, en el 12. Ok, entonces, perdón, casi en el 2012, ya a finales de 2011. Muy bien, entonces este registro del 22 de julio del año 2010, ¿de qué estamos hablando aquí? Es una solicitud de expedición de registro a nombre de Eduard Edwin Bello Poe El Cata. Tú haces esa solicitud en julio del 2010. Intimando la onda es la palabra, para que se retracten y emitan esto. ¿Para que se retracten de qué? De que hay un error, de que esa canción es mía, porque como tú sabrás, hay un registro mundial de la librería... Ok, ok, déjame entender. Cuando tú haces esta petición a la onda, es porque ya Ramón Arias se había dirigido a la onda a registrar tu canción. Pero después... Y ellos le dieron el registro. Sí, pero ya la mía estaba primero, como tú viste acá, mundial en la librería del Congreso, Estados Unidos. Cuatro años antes, ya yo tenía mi registro mundial, no local, mundial. O sea que si tú registras una canción en Estados Unidos, aunque no la registres aquí en la onda, tú tienes un registro de un derecho mundial. Tiene su código, Caribe, Estados Unidos, Europa, mundiales como un treymar. Yo tengo un registro de un patente mundial. Y desde el 2009, loca, tiene un registro mundial. Mundial. Y por eso Shakira en la zona y se avientan a grabar esta canción. Porque confían en la... Ya. Porque tenían un registro. Entonces este hombre va en el 2011, aquí la registra, en el 11, él la registra. Él va a grabar la canción de su hijo, el que se pone una gorra de lao y se come un palillo. Y dice, tú loco, con el palillo y la gorra de lao, no está organizado, déjame yo coger esa canción de Shakira. Y choca con lo que viene ahora. O sea, él te vio y creía que podía registrar ese nombre. Porque nosotros... Estoy en este mapa. Entonces tú vas y le haces una intimación a la onda y la onda emite esto. declaración 24 del 2011 que ordena cancelar el certificado de registro de la producción titulada Loca con su tigre a nombre del señor Ramón Aria Vásquez y ordena la expedición de un nuevo certificado de registro a nombre del señor Edward Edwin Bello Pou, cuyo registro con su escudo brillante lo tengo en mis manos. Bueno, yo tengo varios registros de estos que yo también soy organizada. Yo pienso una cosa... Yo también tengo varios para que de aquí... Yo pienso una cosa y agarro para la onda y agarro para que no inventen conmigo. Entonces, en este certificado que veo aquí, ella es loca con su tigre, cuyo autor titular es Edward Edwin Bello Pou, con su domicilio y registro el 14 de diciembre del año 2011. Pues tú tienes tu registro del 2011 en la onda. Tengo el mío del 2009 y puse el de aquí por si acaso, pero no lo necesitaba. Y aquí lo tienes. Sí. Mira, señores, aquí está vivo. Entonces, recibimos a ciertos individuos, los comunicadores sociales... Mira, con su sello seco. Recibimos a ciertos individuos sin esto. Convoca y mi gente creyendo convoca. Y esta entrevista de Bajo Presión TV tiene casi un millón de views y hay gente que creyó eso. Están creyendo los pobres. Es que son muy ingenuos. Colón viene aquí, perdóname de nuevo, y se va a llevar a todo. Entonces, Ramón Arias no presentó ninguno de esos registros porque quizá él le pudo haber presentado el viejo, el que él tiene antes de ese del 2012. Hoy tú no acabas de leer esto, mujer tan bella de Dios, y decirme que el ministerio La Onda se retracta expresando en estos documentos de que el tipo se robó el tema. Te voy a preguntar, ¿cómo es que tú le das dinero? ¿Bajo chantaje? ¿Bajo manipulación? ¿Tú tenías miedo de un escándalo con Shakira o es mentira que le diste dinero? Ese individuo, iba a decir ese pajarito, perdóname, ese individuo lo conocí yo en la corte de Nueva York durante la disposición. Ahí fue que yo di con ese el matraque. O sea, tú nunca lo conociste de aquí. No. Y cuando él pone la demanda que va a Nueva York es que tú lo conoces. Tú estás leyendo todo esto, Porque tú le daba un dinerito, Cata, respondeme sí o no. Pero tú no estás viendo la organización de todo esto. Yo estoy viendo, pero tú no responde. Y él es más viejo que yo, es mi papá, y dice que registraba él en la entrevista canciones de Wilfrido Valga. ¿Por qué no tuvo esa? La coherencia y la matemática del ser humano, la lógica, lo es todo. Te voy a explicar. ¿Te dabas dinero sí o no? Yo nunca conocí a ese caballo. Respóndeme, ¿le diste dinero? No, no le di dinero a Ramón Arias. Ni nadie de parte tuya. No le dimos dinero a Ramón Arias. Hay un documental que lo subí yo con todo el clan con el que él trabajó y todos se tiraban los pelos. El productor de la canción que él hizo, que dijeron que registraron en el 1998, míralo aquí, Paulino de la cruz. Él dijo en ese documento notariado y declaración y con todos sus sellos y todo, que él sí le pagó a él para que dijera eso. Él lo tira para adelante a él mismo. El señor bienvenido de la cruz pulinario, que eso... Casofonita de San Pedro, de por esos lados. Entonces, él dice aquí, se filtró, a ver, ayúdame. Entonces, dice que el señor Ramón Arias para materializar el montaje referido, utilizó como vocalista Loco con su Tigre al señor Johan. Este que está aquí. Quien además fue utilizado como imagen del cover y portada. Entonces, lo que él está diciendo aquí este señor es... No lo veo, que es lo que dice. Que él produjo la canción, que almaron un cassette y pusieron a este, que está aquí Johan, en el cover. Johan tenía, cuando eso, 19 años, si esa canción, como dice Aria, la hubiesen grabado en el 98, Johan la hubiese compuesto a los 4, 5 años de edad, escúchame, que hasta el registro, cuando fueron a registrar esa canción en La Onda, aparece que fue en el 2011, con un cassette y quedé en el 98, y todos sus menores no habían nacido. Pero Dios mío, ¿y dónde está el trabajo de La Onda también? Porque antes de tu... El trabajo de La Onda. Pero antes de tú registrar algo así, tú tienes que hacer una investigación. El trabajo de La Onda y de muchas instituciones de este país, tiene la cultura de nuestro país, los jóvenes, frustrados, pobres y locos, que deberían estar recibiendo cheques. Este es un caso que Netflix me vea y hace una película, porque nadie... Ok, es fácil tú hacer una película en Netflix, pero un caso como este en Latinoamérica, nadie en Latinoamérica se imagina la catástrofe que pasa en el derecho. De propiedad intelectual. A los jóvenes, a los artistas. Eso que me pasó a mí, yo me quedé callado aquí, porque como yo gané, dije yo, ahora me voy a meter en el negocio, ¿cómo es que se llama esto? El Estado Real, El Real Estate. Ajá. Yo me voy a meter en esto, porque si la música es así, que aparece un loco quitándote lo tuyo, déjame meterme en esto que esto está seguro. y le registran. Para quitarme un titular de un apartamento hay que matarme, pero qué bueno que esto me enseñó y yo pueda enseñárselo al mundo. Porque al final del día, Colombia, tú sabes lo que a mí verdaderamente me duele en el fondo, no es nada mayor. Son artistas que están atravesando esta situación, que no tienen una ciudadanía americana que pueden salir de aquí a pelear un caso de Estados Unidos, no tienen el presupuesto para intervenir, para entender la norma de este caso. Por ejemplo, armar un caso como este y salir victorioso. Tú lo conociste en las deposiciones en Nueva York. En Estados Unidos. ¿Cómo es que él se monte en un avión? ¿Cómo tiene base? Porque cualquiera que te quiera acusar no te acusa. Algo tenía él de credibilidad que él pudo ser admitido en un caso internacional y que él cuenta ahí que le ponían dos mil dólares y que lo volaban cada vez porque él no se iba a quedar solo allá. ¿Y cómo es que él dice que él obtuvo setenta y cuatro millones de esta demanda, Shakira? Ahí ahora tú haces la matemática. Tú dices, mira, yo te digo a ti, vamos a atracarte al banco. Mañana. Y yo te digo, mire, va para allá. No, no, no. Oye esta vuelta. Vamos a salir victorioso. Agarra estos seis millones de pesos alante. ¿Qué atraco es ese? Y si en el intento entrando al banco no matan. Ya recibía dinero, ya cantaban victoria, pero no tenían dictaminación porque ya había elaborado. Pero que ya él recibía dinero de quién? Según él, dice. Pero será de la Mayimba, de la diquera que representaba. En ese documental que subieron en esa página, si tú lo escuchas todo, él está tirando a Mayimba para adelante, él mismo está hablando de que ya Mayimba le daba cuarto. Ya él estaba recibiendo dinero. Porque estaban seguros de que iban a ganar esa demanda. De que iban a ganar, porque ellos estaban oscuros de que yo estaba investigando y preparando toda esta documentación para presentarla. O sea, eso es cuando tú le tiras un homo al sancocho, que la vaina salpique en el abanico y le da a todo el mundo. Ellos elaboraron un plan con productor musical, compositor, el apoyo de la onda. Quiero recatar esto, que cuando ellos van a la onda con un cassette, lo que dice el señor Ramón Arias es que él hizo, él escribió este tema en el 1996. ¿Verdad? 96, 98. Ajá. En los 90, finales de los 90, él escribe ese tema. Va a registrarlo después que Shakira graba tu tema, ¿verdad? En el 2011. Ni siquiera cuando tú lo grabas primero. Él dejó que tú lo grabes bien, su tema de él. Después tú lo grabas con Shakira, ahí él se manda para la onda con un cassette, con jóvenes de 19 años, de un tema que él dice que fue escrito en el 98. Y ellos, por esos jóvenes de 19 y 20 años, que si tú restas desde el 98 al 2011, a esos 19 y 20 eran niños. Pero te hago una pregunta, lo que él dice es que ese cassette fue grabado en el 96, ¿esa era su prueba de que él lo escribió? de que en la carátula de ese cassette, quienes están son estas dos personas, como productor y como figura en el cover. Y la fecha dice que el cassette fue hecho en el 98. O sea, no hay manera de que esa culebra se le vieran los pies o las colas. Entonces, él llega a Estados Unidos. ¿Cómo es que se instrumenta el expediente? Y hablemos de Estados Unidos, cómo este caso se sonó en Univisión en Telemundo. Nuestro amigo el periodista Tony Dandrade, que también en su momento tocó el tema. Cuéntame de cómo algo que tú dices que no tiene ni pie ni cabeza tuvo asidero en un juzgado, en un tribunal y se libró una batalla. Yo te lo voy a expresar. Lo normal en esta situación es que cuando tú elaboras un plan creyendo que el otro es un pendejo y perdóname o incoherente o tiene la negligencia de entenderlo o la facultad del negocio del que vive, tú te vas a aprovechar creando una historia ficticia. Evidentemente, él solo, por cómo habla por lo que es, no pudo haber hecho esto. Tú vas a ver que he tenido a alguien por encima con una capacidad que conozca del derecho y la materia de la que se está hablando. Y con experiencia de haberlo hecho antes. Sí, porque para tú conseguir una visa jodido en olla, tú tienes que tener a alguien que te invite a Estados Unidos y te lleve a pelear el caso. Y él es artista de una disquera. Él no puede pelear si la disquera no se lo permite. Porque entonces él sí está firmado por esa disquera Mayimba Records. Eso es lo que dice ahí. Si vemos... Porque él tiene temas reales que él escribió. ¿Cuáles son los éxitos de él? La verdad, ese pana nunca ha hecho una canción, como te dije. Yo tengo eso ahí en el USB. Ese pana se roba los demás en la onda. Robado. O sea, él lo registra sin ceder y va a ir los reportes de Gacedón para cobrar su dinero. ¿Qué pasó? Tú dices el Tito Swing que no pudo echar el pleito. ¿Qué pasó? Ahorita no hablo yo. Suma de alergia. Espérate, préndelo ahorita. Préndelo ahorita. ¿Qué pasó con el qué? ¿Qué pasó en el caso del Tito Swing y otros temas? Porque él tiene precedentes de que él ha hecho esto, que tú conozcas y ha ganado como que el título de la canción es de él. La canción El Café está en nombre de Ramón Arias. Quizás el team de Tito Swing, Tito Swing desconocen del tema y no pueden hacer nada con eso. Pero es un negocio donde yo entiendo que lo que yo hice fue curarme yo en salud porque ese no es mi problema y dejar eso así. Ahora, yo entiendo que todo lo que allí donde se registra y se cobra lo que no está organizado es porque hay una mafia que ejecuta de esa manera. Aquí en República Dominicana. Aquí en República porque esa vagabondería no funciona fuera de aquí. O sea que quizás tenemos más casos de artistas y canciones que están registradas a nombre de otras personas y no necesariamente de quien la escribió. Miles de casos. Yo te aseguro que si no hubiese sido aquí las favelas de aquí fueran condominios porque la cultura y nuestra música viene de la favela de donde yo vengo de los campotillos de Barahona de los barrios de Santiago los compositores duros venimos del Grajo. Y le quitan los temas. Se los quitan. Entonces vamos a hablar de la batalla. Vamos a hablar y cómo también esto le pudo haber tocado a Shakira. ¿Cuál fue el papel, la posición de Shakira en esta batalla que duró cuántos años más o menos? Cuatro años. ¿El tema se pudo tocar o no se pudo tocar en esos cuatro años? Sí, se tocó el tema y ella lo sabe. Ella tiene que saber todo. Esto es un negocio al final del día. Pero digo yo, ella podía cantar el tema. El tema sonaba de la emisora y todo. Y yo también. No hay ningún problema. ¿Y de eso venga a darle un porciento a él? Eso se queda retenido hasta que se defina la demanda. O sea, durante todo este tiempo ustedes no podían cobrar de ese tema. Nadie. De ese tema. Nadie. Pero hoy en día, como te expresé, Shakira no tuvo nada que ver con eso. Incluso yo me metí más en esto de lleno. No por los dos pesos de esa vaina. Yo venía buscándome en mi cuarto de hace tiempo en el negocio, pero no de la música. Yo soy un negociante toda mi vida. Pero me metí para que Shakira viera que hay profesionales en la industria y personas que agradecemos, respetamos y valoramos. La Sony no tuvo nada que ver con esto. Entonces, ¿cómo fue? Porque ante la duda razonable, ¿verdad? Porque aunque tú tenías tu registro de allá, él, una institución gubernamental aquí, le dio un registro aquí. ¿Cómo fue el manejo? Dudaron de ti. Shakira dudó de ti. La disquera dudó de ti. ¿Cómo fue el manejo y cómo te sentiste tú también como autor en ese tiempo y como ser humano? Como ser humano, tú te sientes que te demigran, destruido, porque como yo hago mis canciones, a ver, el productor, el compositor, productor musical y el compositor, el artista, a veces se está cagando para terminar, le falta una línea para que le haga coherencia la cuarta línea o la tercera y se está cagando y tiene que dejar el papel o cagarse para terminar la línea para que el pueblo goce. ¿Cómo tú crees que me puedo yo sentir cuando mi mundo, lo que yo respiro, es música? Cuando lo que yo hago es merengue, porque soy un intérprete reconocido por, primero, por mi raza, mi nacionalidad, mi país, segundo, por el mundo, gracias a mi gente y a las oportunidades que Dios designa. ¿Cómo me puedo yo sentir en el mundo mi nombre como un tipo que se robó una canción, pero es el que está organizado con su canción, no con esa, con todas? O sea, durante esos cuatro años que hubo la batalla, mucha gente dudó que tú te habías robado la canción. Muchas personas dudaron de que yo me robé la canción, pero eso a mí no me quitaba el sueño, porque yo sabía dentro de mí y tenía mi prueba de que esa canción es mía. ¿Por qué duró tanto cuatro años una batalla? Porque es un negocio, es un negocio, cosas que ya te explicaría en otro momento. Tú sabes muy bien que eso existe en todo el ámbito, en la cultura, o sea, en el entretenimiento, en la agricultura, en la política, esos casos largos para consumir dinero. Entonces, finalmente, cuando se da, préstame la sentencia de nuevo, esa sentencia que yo leí al principio es el tribunal de Nueva York, cuando se da esta sentencia, ¿en qué condiciones estabas tú en el año 2016 ya, ¿verdad? Sí. ¿En qué condiciones tú estabas moralmente, a nivel de opinión? Y te pregunto, ¿cómo fue el roce con la Sony y con Shakira a propósito de esto? Hoy en día, oye, esto es un caso como usted expresó anteriormente, terrible. Hoy en día, yo estoy seguro que Sony, Shakira, las personas que conocen este caso a fondo, me dan la razón, lo entienden, incluso desde un principio. Te apoyaron desde un principio de mi pregunta, o hubo esa duda razonable. Yo estaba enfocado en que este caso se ganara. Si apoyaron o no, como te expresé anteriormente, había personas que me decían, amigos míos de mi entorno, de labor, directores, promotores, deja eso así. O sea, que me apoyen o no, yo sé lo que yo quiero. ¿Por qué deja eso así? ¿Por qué te decían eso así? Es que, tú sabes... ¿Cuándo te costó esa batalla de cuatro años? ¡Sí, sí! ¿O lo pagó la Sony eso? Eso lo pagaba por el derecho del mundo. Hasta tú estás pagando eso. Hasta a ti. Cuesta mucho dinero una batalla legal, Cata. Cuesta dinero, cuesta dinero, pero Colombia, nosotros venimos al mundo desnudo. Y el orgullo, tú sabes, el sentir ese ego de esa bendición de cuando verdaderamente una verdad surge, de que tú ganas una... No hay precio, que él compre esa integridad. Cuando el juez Alvin dicta esta conclusión, ¿verdad? Que dice que ha sido denegada la petición de Majinba Rules para la canción de Loca con su tigre. ¿Tú estabas ahí? ¿Tú estabas ahí? Sí. ¿Cómo te sentiste cuando oíste el dictamen? Desde que yo entré al circo mediático del entorno desde la contraparte, yo estaba contento, porque verdaderamente es la dirección que se toma, son los apoderados legales, es la manera personal de manejarse, las palabras que dicen los acusadores, o sea, los demandantes, porque ellos son los demandantes, ellos llevan el barco. y tú te das cuenta que cuando tú tienes todo esto y aquello y están callados. Por eso yo te preguntaba, en cuatro años con todos los papeles que tú me has mostrado, tu registro mundial, ¿cómo eso tuvo Asiqueiro? Porque es un proceso, esto se va a mostrar en la próxima y en la próxima y aquello en la próxima, es un proceso, hay que entenderlo, los abogados se acaban eso en dos días, no ganan. Entonces lo único que él tenía era un registro de aquí de la onda del año 2011, eso era lo único que él tenía como prueba y un cassette. Y un cassette elaborado, grabado, con sus artistas y su producto del 1998. Con niños de 19 años. No, de 19 en el 2011, quítale el restante del 98 al 2011 a esos 19. Ahí hay dos declaraciones juradas de esos participantes retractándose. Retractándose, el padre de uno es cura, es cura y me dijo a mí, mi hijo va mañana a resolver eso porque él me dijo a mí. O sea, pastor, porque los curas no están en él. Pastor, sí, sí, pastor, perdón, me retrato. Él va mañana con usted y voy yo y vamos a ir frente al juez que le va a tomar la declaración porque él mismo me dijo a mí que le estaban pagando, lo estaban manteniendo, él era de una zona y estaba en otro territorio escondido, lo mantenían. ¿Para qué sostiene esa farsa? Sí. Mira, en la entrevista vuelvo y cito de Bajo Presión TV, Ramón Arias dijo que a un hermano de él lo traicionó porque él no le quiso comprar un carro que le pidió y testificó en contra de él. 700 mil dólares le dieron y no le va a comprar un carrito, le regaló un Ferrari y queda cuarto para montar una plaza aquí a San Pedro de Macorí. Porque él dice que le dieron 700 mil dólares. Pero no hay un recibito, un recibito que sean de 5 mil dólares. Pero entonces lo que tú dices es que él nunca recibió este dinero que él dice que recibió. Es que yo no sé si recibió, lo que digo es tanta plata para un carrito para que un hermano y qué es lo que él está usando ahí. Es que ese caso no dependía del hermano del hermano del compuso. Bailó. ¿Qué testificó? Cantó. ¿Qué hizo el hermano? ¿Para qué trae el hermano a colación? No se entiende eso. ¿Y qué testificó el hermano de él que él dice que lo traicionó? Eso te pregunto. ¿Qué hizo el hermano que lo traicionó? ¿Por qué ese tipo montó una película de locos que está todo el mundo en el suelo creyendo una película que no existe? Háblame del caso y en qué participaron las personas que él mencionó. Que si la del salón que le compró un salón y con 700 mil dólares tú compras dos saloncitos de cinco sillas ¿Dónde están los otros? Te voy a dar una luz y perdóname si era vicioso se mete 100 y te hubiera muerto de esos 700. ¿Sabes cuántos son 100 mil dólares aquí en pesos? O sea que no se le pudieron haber acabado eso. No es que eso es una falsa. Ese hombre ha engañado gente. A mí me han llamado personas diciéndome llévame al programa. Yo le digo no que yo no tengo que estar embrumando con eso. Yo no quería tocar ese tema pero ese tipo ¿Pero qué él busca tantos años después volviendo a hablar de ese tema? A esa persona que tú tienes una sentencia en Nueva York. Una sentencia mundial porque la potencia mundial él busca que sus apoderados sus disqueras chantajearles para con esto él entablar negocios con ellos como lo hacían. porque entre ellos hacen su vaina bien. Si el presidente ve este caso y me llama tu suruco el presidente de la república claro tu suruco que esto cambia el país entero las favelas serán residenciales. ¿Tú crees que eso ya no es así en la onda? ¿Esto ha cambiado? ¿Tú crees que anteriores autoridades de la onda sabían de esta práctica que tú denuncias? ¿Cómo tú puedes registrar más de 200 canciones que no son tuyas en una institución cuántos comerciales tú ves en las plataformas digitales hoy en día? En los dueños de los blogueros dueños de páginas de redes sociales ¿cuántas cosas tú ves que orientan al joven? ¿Cuánta cuánta cuánta advertisement positivo? ¿Cuánta ayuda? No, no es eso perdón no es eso aquí no existe eso y eso es lo que se requiere eso es lo que queremos a mí me gustaría Cata que nosotros pudiéramos y me voy a quedar con copia de estos documentos si tú me lo permites y que nosotros podamos hacer un mapa de cómo se debe proceder cuando usted tiene una creación artística en este caso una canción y cuáles cosas le pueden venir pero además que las instituciones dominicanas en el caso de la onda ONAPI ha cambiado mucho porque ONAPI por ejemplo anteriormente antes de la ley que cambió en el año 2010 creo que fue que cambió esa ley 2010 no me acuerdo pero te daban un nombre similar yo me he sido víctima de eso porque si una gente ya tiene un nombre previamente no deberían dármelo a mí pero tú no sabes todos los nombres que has registrado tú vas y sometes el tuyo en ONAPI ha cambiado mucho y por la ley ahora la onda podemos decir que ha cambiado cualquiera puede ir con una obra y decir mira eso es mío evidentemente tú tienes tu libre al vendrío como artista de ir a registrar tus canciones donde te plazca de organizarte como te convenga de ahí a que tu canción se convierte en un éxito y pueda pasar cualquier catástrofe es posible cuando se tiene este tipo de no te quiero hacer una pregunta puntual si es una mafia lo que tú estás denunciando tiene participación de las autoridades o no lo tiene tiene participación de las autoridades en esto por eso te expresé que si el presidente se entera de esto me llama yo si le digo cómo organizar esto de una vez o sea que hablando de economía naranja tenemos una excelente oportunidad de muchos millones millones de dólares cuánto dinero ha hecho ella loca con su tigre voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perdí la cuenta o sea de qué estamos hablando cuando una canción cuando un hombre es invitado a Estados Unidos lo montan en un avión le avanzan dinero esa disquera Majin Bar Records porque si él dice que recibió dinero y no fue de ti ni de la Sony entonces quizás una pregunta hay dinero en el béisbol hay mucho dinero hay dinero en la política hay mucho dinero hay dinero en el arte hay dinero todas las profesiones de estándar hacen dinero pero si tú quieres no me diga cuánto hizo loca con su tigre vamos a decir es que los números ya yo no me acuerdo no pero vamos a decir una canción pegada por ejemplo la mujer que escribió de pasito es rica claro millonaria cuánto dinero puede generar una canción pegada ok yo te puedo decir una canción no la mía porque si te digo la mía tú no lo vas a creer una canción pegada genera hasta 12 15 20 millones de dólares pero di cuánto ha generado la tuya para saber la mía espera ni un kiki pero si me deja prender te digo cuánto yo me he buscado sí préndelo aunque me dé alergia porque si estamos hablando palabra y palabra sí pero este hombre dice yo soy que recibió 74 millones está bien dice ramón arias no y tú dices cómo la gente no cree eso pero uno no sabe el número hay que ver para creer yo sí he visto personas que han visto mi plataforma y mi juez yo te voy a ya hicimos un trato claro yo te voy a decir y prende señores histórico aquí en los estudios para yo comprar me di que un tren y decía en las redes que yo tengo un tren y o un avión o lo que sea y viviendo en un apartamento de cuatro habitaciones no tiene eso no tiene no es coherente pero cuatro habitaciones es que el que tiene un avión debe vivir en una casa en una mansión de mínimo de 20 habitaciones y 15 baños de servicio y un piscinón tú no puedes comprar un tren viviendo en un apartamento de tres o cuatro habitaciones no tiene sentido no ¿qué hacemos nosotros los dominicanos cuando nos dan 20, 30 mil dólares? un jipetón un jipetón un jipetón que hemos pasado de nativa de cargato de lexus ahora que están de moda son las atajó ¿cuál mundo quiere un atajó? ahí hay una yo quiero una cara negra negra yo te vi llegando ahí yo dije llévate esa porque si por billete digo tú decís algo y me digas oye ¿cómo es que se fabrica? ven yo voy a invertir porque tú dejas ya pero gracias a Dios ¿cómo es que se fabrica casas y edificios? no, el dinero el dinero ¿cómo es la música? porque hay gente metida en esto y no saben el 99.9 y les regalo el 1 que queda no saben cuál es este negocio y a quién le queda ese dinero ya lo aprendiste ¿cuánto te ha buscado? yo no te dije tú no escuchaste los números no no tú no me dijiste yo mis impuestos pago al día todo mis cuatro compañías al día cuando se está peleando por la canción loca ¿loca es la canción que más te ha generado? porque ella tiene otra rabiosa también tuya sí, sí rabiosa addicted to you todas han generado dinero ¿cuántas canciones te ha hecho Shakira? tengo tres con ella y en el caso de Pitbull que tú colaboraste también con una canción mundial muy fuerte por encima de de rabiosa y addicted to you o sea la de Pitbull generó más dinero que las de Shakira menos que loca menos que loca lo que el gran hit sí y además ¿qué tiene loca Cata? cuéntame ya que se ha hablado y tú has demostrado con los papeles y con la sentencia porque los jueces hablan por sentencia aquí uno puede decir lo que uno quiera él tiene una sentencia que usted está viendo en este momento que nuestro equipo de edición ahí frizó y preparó para que usted vea con número ¿verdad? eso es un documento público ya como él ha dicho en los buró de justicia en los Estados Unidos y ya eso quedó claro ahora ¿cómo se construye un hit un éxito mundial como el caso de loca ¿cuándo te llegó la primera estrofa? cuando un artista hace una canción y fue la única por ejemplo Wilfrido ha hecho muchos hits Wilfrido es un creador de hits Coco Van son creadores de hits cuando tú haces una canción hits y tiene el olfato de lo que puede gustar que haya yo le llamo a eso con flay ahora si tú quieres que yo te diga cómo yo te voy a dar el mejor ejemplo los tenis que yo tengo en el puerto ¿qué son? este los Jordan ¿y la camisa? Versace ¿qué tiene que ver Jordan con Versace? ¿o son bacanos los dos? es que nosotros somos bacanos donde quiera que la ponemos y no hay que hacer bulto porque mientras más bulto tú haces tú lo que eres un chivato pero yo quisiera y para que quede para la historia yo creo que tú le he preguntado antes y no me acuerdo si me lo dijiste ¿cuándo te llegó te llegó primero la melodía o te llegó la letra? háblame del momento si te acuerdas del momento cuando llegó porque y se lo he preguntado a creadores de éxito como estuvimos piña con moña en estos días que es una canción que marcó la infancia de mucha gente piña con moña dios mío que contagioso en el cumpleaños y porque coño tú me entiendes es una vaina el tipo está bien dos piñas le dejé el tipo está bien el tipo está bien sí porque Marta India oye eso está gozando ya con esta vaina entonces él me contó que le iba en una guagua ve por qué que yo prende ella está gozando que él vino no en un carro él venía para Santiago venía para la capital y le llegó eso se le prendió esa cosa sí porque hay compositores ¿cómo te llegó a ti loca? no a mí me llega lo mío no esa yo quiero hablar de esa sí esa y todas las demás porque han funcionado loca loca ¿qué pasa? yo soy y no tiene ni un kiki ¿cómo era? dominicano al fin ni un kiki ni una oye ni una surruma de arena en el bolsillo ¿y qué era lo que tenía ese tigre? tu supito tu suruco un baile de las rodillas a los ombligos que eso no tiene más que va ya no tenía que buscar no pero te voy a dar la luz en algunas cosas ¿ese tigre era tú? ¿eso te pasó a ti? que va yo soy un palomo tú lo sabes yo soy un palomo pero te voy a dar una luz para que tú sepas cada canción esa es la metafísica o sea esa es esa es mi dirección cada canción que yo hago tiene algo que yo lo he vivido porque yo no yo vengo de familia de humilde de abajo de pobre yo soy de de Barahona yo soy de un barrio que le dicen Villa Estela los multifamiliares mi gente y a mi gente de San Luis también y lo que yo viví de donde me iban a sacar jugando billar un piso de tierra son cosas que van a existir toda la vida lo que yo viví lo viviste tú lo vivimos todos los ricos no vivieron eso porque sus hijos nacen con todo el pan bajo el brazo entonces yo entendía que eso es lo que conecta con el mundo somos todos de ahí los ricos los primeros ricos fueron pobres inteligentes que no se dejaban programar con lo primero que veían si no iban a la lógica al entendimiento hacían su matemática y lo daban por locos los locos del mundo que no tienen un cc de pendejo son locos pero millonarios ahora todo el mundo ahora quiere fundir ya se acabó eso de que tú eres pobre de que tú eres bruto esto no es para el que más vaina tenga como decimos no, no, no esto es con lógica pero hay que tener buena voluntad aquí de tú querer hacer las cosas bien porque lo malo tiene su 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 pérdida entonces tú crees que el consejo es tú crees que a los autores le llega una dicen la ¿cómo se dice? la musa la musa no, no, el consejo el consejo es que lo que yo he vivido y lo que yo hago para que no nos vayamos del tema lo que yo he vivido yo hago lo hago en buena fe no es nada más acaparar el aura negativa es llevar lo negativo a lo positivo porque todo el mundo quiere pero nadie se mete al chalco yo quisiera incluso le doy la técnica en mis canciones ¿cómo meterse al chalco? y ni escuchando las canciones entonces hay personas que le llegan y si tú te fijas a quienes le llegan a los que de verdad quieren yo quisiera oírte diciendo ojalá que me puedas complacer tú debes tú debes acordarte de eso mira el día que yo escribí ella loca con su tigre yo estaba como dice Peñazoazo yo estaba en el baño y me bebió un litro de no sé qué cuéntame cómo fue la mecánica tú tienes una guitarra por ahí yo estoy mira tenemos la guitarra de Yao aquí está por ahí atrás afina afina está pidiendo mucho ya no pues uno la afina yo lo que no sé si la voy a poner en mí pero cómo es si te llega primero porque yo estoy estudiando a ver si yo escribo una porque si eso deja tanto dinero para dejar de hacer entrevistas porque escribí canciones lo que pasa es que te puede te puede caer una chepa ajá te puede caer una chepa exacto en tu caso no es chepa porque tenemos éxitos rabiosas I Know You Want Me Loca las que tú hiciste primero también porque tú hacías canciones que fueron éxitos antes de grabar con Shakira tú estabas pegado aquí claro tú sabes que fueron canciones muchas canciones nada más no fueron esas aquí se pegaron canciones que yo mismo el otro día haciendo una compilación dije Dios mío pero y cómo yo metí casi 70 canciones en el país 70 ¿cómo es la conexión para recibir un éxito? cuéntamela es tú tener un team como el que yo siempre he tenido y como una persona que hay dentro de mi team que desde muy niño le gustaba la música es un DJ de Estados Unidos es el mejor DJ se llama Anthony Ray hoy en día trabaja en la emisora de Univision en New Jersey el tipo tiene un olfato y yo siempre he compartido con él todo lo que he hecho y él me ha dicho eso es lo tuyo por aquí por aquí porque el tipo tiene el olfato hay algunos artistas que me han dicho que tienen colaboraciones por ejemplo con su equipo que tú haces dos líneas y el que está contigo ahí te da otra tus letras son enteramente tuyas en el caso de estas canciones o tu equipo te colaboró todo lo que yo hago lo hago solo cuando se trata de música me tranco porque tengo que fluir concentrarme te expresaba ahorita que cada canción tiene una línea el sentir de esa canción tiene un tono en mis registros pero también tiene una armonización si amarga si este este dependiendo del VPN de la velocidad eso hoy en día se ignora los productores que hacen hoy te le bajan el piano un éxito te le suben otro instrumento te le quitan los azofones de ese éxito y se la manda a un artista el artista se identifica de una vez si me gusta eso porque ya le están reventando el oído con la original de esa y hoy en eso y aquí oye no es lo mismo mandarlo a ser que saberlo hacer yo lo sé a ser gracias a Dios y en el caso de de loca lo que Shakira grabó se parece mucho a la original que tú hiciste no era como tú mismo es que es la ella vino a trabajar con la original un remix que hicimos o una versión en la palabra que bueno que tú tocas la palabra ella vino cuéntanos la historia de cuando Shakira viene se grabó aquí en un estudio en República Dominicana recuérdanos si que estamos hablando de hace una década se grabaron gran parte de los elementos de loca de Shakira lo grabé yo con los dedos yo fui el productor con los dedos todo lo que hay nada más hay tres instrumentos sasofón y trompeta pero lo demás lo grabé yo con los dedos guira tambora conga que lo tengo asampleado tú mismo yo mismo la guira los golpes y el chalo golpecito de cada cun 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 como percusión fui yo con los dedos de Addicted to You esos sonidos o sea que tú fuiste productor también además del autor de las letras sí de esas versiones los demás elementos se sobrecrearon gracias al tim de ella que son efectos de sample arpegio entre otros instrumentos electrónicos para darles otro auge internacional pero si tú escuchas las dos canciones la matiz desde el master hacia el sonido el sound recording la referencia el patrón en la casa entonces hablando de eso patrón no solamente la parte de la letra sino también la música y yo te insisto en la pregunta ¿qué te llegó primero? porque me han dicho algunos por ejemplo Ramón Orlando me ha dicho que le llegó primero la melodía y entonces le ponen la letra el caso de Félix Cumbé que él tenía Fernando Villalona tenía una música y le dijo pónmele letra esa música tú que hiciste música hiciste letra ¿qué te llegó primero en esta canción? yo te tengo que te tengo que decir las cosas como son yo obro en el momento en que quiero yo solo me echo hacia atrás y digo ¿qué está funcionando? ¿cómo no me voy a parecer a fulano? aunque diga mira tú no tú no estás en el tiempo porque está pasando otra cosa pero voy a los elementos a lo que yo hago porque desde que tú lo pones una vez y dices pónmelo de nuevo ese tipo tiene que estar de remate y ya yo no puedo caerle atrás que me llegó una letra que no yo creo yo creo de cero y ahí mismo le pusiste la música de cero de cero en el caso de la de pitbull que fue una que había muchos artistas ¿cómo fue tu parte? él te mandó el tema y tú agregaste lo tuyo ¿cómo fue? I Know You Want Me es una canción original mía desde antes de eso titulada estoy pa' ti fueron tus ojos que me dijeron que hay algo en mí que a ti te agrada esa mirada que te delata se nota cuarta que yo te mando con tu reo pa' que olvidarte eso yo estoy pa' ti y tú pa' mí I Know You Want Me y tú sabes el meneo eso fue la guitarra con una mano es original tuyo y se llevó se llevó porque tiene un hook que amarra que agarra se llevó a esa versión internacional todo eso está bien eso es negocio hay que hacerlo con pitbull y hay otra entonces que estoy confundida con what the guy de Pitbull's Berry que tú participaste también yo participé ahí me subieron ahí habían varias exacto yo escribí mi parte porque las cosas son como son lo primero es lo primero y en muchas canciones más elby crepo juri drake un artista americano canadiense que tú hiciste que con drake huelemos a cual it was my money montana it was my money ah pero yo no sabía eso con Dr. Drake no no con Drake ah si Drake ya 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 se cual es un moreno él es sí él es afro de santo sí 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 canadiense que rompió todos los récords en algún momento todavía sigue matando el tipo entonces con él con Yuri como expresé con con un sinnúmero de artistas productores como Emilio Estefan este Cata oye gente de zona ya yo olvidé todo eso featuring repercutió en tu reputación este escándalo con Ramón Arias porque en algún momento yo te vi de hecho te entrevisté te reconocía en el especial en ese tiempo un artista dominicano respetado y el más buscado para colaboraciones esto te bajó un poco o no influyó te baja te baja porque somos negligentes ante lo que vemos antes de hacer matemáticas expresamos anteriormente creemos en todo lo que vemos perdón en todo lo que escuchamos pero yo tengo un refrán que dice ver para creer no es lo mismo venir aquí y mostrarte eso Cata y tú no le puedes demandar a él por difamación si después que tú tienes una sentencia él sigue diciendo que loca pero ese tipo tengo ya a quien yo voy a demandar y te van a acabar y te van a decir que ese tipo sé que que yo le voy a quitar ese tipo a gata cuarto en abogado para que me digan él va a conseguir en estos días un par de pesos eso es lo que me va a decir los abogados para que yo siga metiendo mano analiza esa matemática Cata no te molesta que él siga diciendo que esa canción por eso te estoy dando esta entrevista porque hasta yo cogí pique te estoy dando esta entrevista porque los dominicanos llevábamos un capitán en el timón no tenía que decirle a nadie que a mí la prenda me costaron 100 mil dólares no tenía que hacer nada de eso le llegaba a las mujeres por mi lírica y le llegaba a los tigres por mi tigraje me duele me duele porque era un entorno de víbora a mi alrededor que entendían eso pero no te voy a expresar algo el tiempo de Dios es lo más lindo que hay y Dios me dio en ese tiempo una familia una hija que me puso invertir en apartamento en casa allí allí a demandar a los que estaban a los míos a romper contratos a salir de gente y me ha ido mejor porque mientras muchos están esperando que le entre un ASCAP como lo que me entran a mí o de 20 mil plataformas que me entran directa yo controlo lo mío y controlo mi real estate pero Cata aunque te ha ido bien económicamente tal y como tú citas y algo que yo también aprecié tú tenías una carrera meteórica yo nací sin nada perdóname que te interrumpa no 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 pero no por el dinero pero también una injusticia Dios que me perdone ¿verdad? una injusticia de que una persona como tú estaba conectada pegada que confiaban en ti tantos artistas para colaboración aunque lo hagan esto te hizo perder cuatro años de tiempo te hizo perder un momentum yo soy ambicioso pero yo lo entiendo porque yo soy creyente cuando tú tienes a Dios en ti como digo yo a barba a barba cuando yo hago así es diciendo ese cuando tú tienes a ese y que se te pegaron tus canciones ¿qué es lo que quiere un ser humano? te pega un disco ¿sabes cuánto no lo han pegado? ¿y cuánto lo han pegado y no han recibido? uno tiene que mirar siempre ni para atrás ni para coger impulso mentira a veces tú tienes que mirar para atraer a gente peor que tú para tú entender que tú estás adelante entonces lo que me estás diciendo y qué bueno que tú me lo dices es que tienes un corazón agradecido aunque te jodieron por cuatro años porque te jodieron ¿verdad? tú puedes reconocer que hiciste tus éxitos que los tienes eres el dueño de tu catálogo te ha ido bien económicamente de lo que me pertenece a mi catálogo me ha ido bien recibo dinero de izquierda a derecha tú lo perdonaste a Ramón Arias es que yo no tengo que perdonar yo me perdoné yo a mí mismo vivo perdonándome a mí yo no tengo nada contra Ramón es que él solo no hubiese podido hacer eso y a Mayimba la perdonaste es que vuelvo y te expreso todo un negocio de víbora ¿sabes cómo le llaman a los gringos a este negocio? el business de pennies and rats more pennies you accumulate mientras más pennies tú juntas dinero ¿qué dinero? the biggest mientras más centavos tú juntas más grande el cheque pero son ratas que están con este negocio ahora yo sí te digo la verdad grabar conmigo es fácil pero es más factible grabar conmigo y recibir dinero que hacer canciones con quien le den su gana porque yo voy a traer lo mío hasta el último centavo por la organización después de este evento tú has hecho otras colaboraciones después de este problema después de esta situación muchísimas muchísimas colaboraciones que me han invitado a mí no colaboraciones donde yo he producido o sea que tu reputación de todos modos la tienes además de tu sentencia y de tu papel y tu registro ahí en tus manos esto le da un plus ahora y tengo un repertorio tengo en mi nota Tony Dandrades en algún momento y para referirme a eso periodistas y cadenas internacionales que también dieron cobertura y que quizás le dieron adquiesencia a la historia de Ramón Arias y de la disquera ¿cómo te sientes con eso? es que es un negocio son noticias y tú hablaste con Tony después de esa entrevista ¿qué le hizo a esta persona? sí yo creo que la mía fue primero no tengo la idea pero me hizo una aunque tuve otro norte más bien preguntarme sobre la canción si es mía o no y etcétera no fue tan profunda pero es evidente que hay que entender esto es un negocio si ustedes no crean morbo como expresó ahorita nosotros el mundo el público no vamos detrás de una entrevista a ver a producirle a ustedes a generarle click reproducciones dinero qué cosa qué cosa sin embargo de un lado mantenemos una sociedad oculta y bruta porque la sociedad cree en lo que le muestran pero hay que ver para creer mira aunque tú hiciste lo que tenías que hacer y desde el 2009 hiciste tu registro pasaste por la situación hay alguna enseñanza algo que tú crees que tú debiste hacer con chale si yo hubiera hecho tal cosa no me pasa o no quedó de ti o de todos modos podía pasar escoger dentro del team a los que verdaderamente son y haber votado a los otros de un principio porque cuando una mano se cangrena hay que cortar el brazo de cero ¿qué pasó en tu team en este equipo? ¿te traicionó parte de tu en esta situación? parte del team traiciona ¿y qué puntualmente pasó? si quieres compartirlo claro que durante el proceso de esto un artista no puede estar haciendo aquel trabajo escuchando esto no puede hacer el trabajo de Boss Bonnie lo mío es escribir y cantar que en esta nueva etapa eso es que vengo con mi banda de nuevo al grajo con cuatro álbumes hechos pero bien mientras yo hago eso el team tiene que hacer el trabajo que yo le designo en vez de tomarle ventaja al negocio quedarse callado y bregar por el lado siempre hay traidores alguien se alguien se vinculó con la adquera y sabía y sabía todo esto y se quedó callado porque esto se pudo haber remediado el problema es que como dice el americano the shit he defends y como dice el investigador Wilson Ruth se le fue de la mano era tarde ¿y qué perjuicio te trajo esta filtración lo que se pudo comprometer de tu equipo? ¿qué ellos pudieron qué sé yo entregar? ¿cómo se dio la traición? la traición se da cuando tú estás trabajando y estás registrando tus canciones y terceros dentro de tu team terceros dentro de tu team negocian tranquilo él está ocupado en esto él está en aquello dale para allá a eso si esas canciones son mías fulano dime distribuye esos digitales yo los mandé a registrar no habla con fulano que fulano no tienen llave adentro de tal organización institución y se manejan por esa manera de esa forma mientras tú estás cantando en el mundo porque tú levantándote a la quimbamba de la tarde con tanto evento tocando para arriba y para abajo tú estás oscuro de esto entonces ¿qué aprendí hoy en día? que si yo tenía dos reproductores trabajando aquí ahora tengo que tener una docena de reproductores trabajando aquí no dime qué es lo que es con eso no dime qué es con aquello no dime qué es con eso por eso hay artistas que nos tomamos más tiempo en lograr el objetivo porque tenemos que estar reciclando esos teams que lo que son son come comía Cata si tú hubieras registrado la canción aquí cuando la registraste allí en Nueva York ¿no se da el registro de él aquí? aunque era mundial te explico ya no se trataba ni de registro se trataba de gente dentro de porque ahí se retractaron personas ah disculpe mira que que disculpe está hablando de millones de dólares ¿de qué disculpa? y esa gente que se retractó no tuvieron consecuencias legales te pregunto para cerrar yo pude haber con esto por daño y perjuicio en pérdida irme contra esas instituciones de aquí me salía pero son ratas alrededor tuyas es eso así que tú sabes que por el margen de una visión tricolor y yo que soy leal hasta la muerte porque íbamos a quedar muy feos a nivel internacional también sí esa es la idea si Abina del Beto o Netflix hacen la película y me llaman por organizar esto Cata al final la sentencia dice que se le denegó el derecho a Majin Barricor y que le otorgan a ustedes por ejemplo los recursos de la canción estaban retenidos hasta que pase la sentencia cuando se le entregó y cuánto se le entregó a ustedes a ti a la Sony inmediatamente sale la resolución se distribuye la resolución la declaración del juez el comunicado a la plataforma dejan salir el dinero a los que colaboraron y a los dueños de esa obra que en este caso era tú y Sony estoy yo está Sony perfecto y Shakira que es lo mismo que Sony o ella está aparte ella es aparte pero ella es parte de Sony ella es Sony cuánto tiempo pasó para que se diera este release después que salió la orden un par de meses ya era menos que esperar que lo que se había esperado y eso sí podríamos compartirlo cuánto es el budget lo que se da en ese momento de ese cúmulo de esos cuatro años tú eres del sur un bojote pero di eso no es nada del sitio de que el sitio decimos adiós o sea después de cuatro años ahí porque toda la canción se pega un viaje idolano sí como cuánto cuánto salió billetes millones de dólares ¿y quién? pero di porque ajá lo que hay que tener adiós el primer o sea no me diga todo lo demás pero de eso de todo lo que se peleó cuando finalmente se da el release de los recursos para que la gente entienda de qué por cuánto estamos peleando el fuego me está cogiendo candela por cuánto estamos peleando cuando el juez tira el release cuéntame déjame agarrar este refajo este refajo es de igualdad eso porque tú porque tú me hiciste un pacto que tú me vas a decir y no me ha dicho y te estás fumando tu tabaco no pero yo te lo he dicho muchas veces lo que pasa es que yo honestamente dime eso nada más cuando se terminó el problema de justicia cuánto le salió a la Sony y a ti mira yo no me digas lo de la Sony cuánto te pagaron no no que te voy a explicar esto es que no es mentira uno yo la contabilidad mía yo no quiero saber tu contabilidad no que te quiero expresar algo no dime eso cuando el juez dio la orden cuánto te salió de loca te voy a expresar que es que no te lo dan en un pago te dan todas esas buchingas te las dan en un solo tablazo y los jeques te salen a buscar para matarte lo que pasa es que estos te lo dan tratan de dártelo junto pero es imposible todavía estoy yo cogiendo de aquellos malos que me tocan porque es que tu suruco está bien no te lo dieron te lo voy a explicar tú puedes decir el número mira eso hizo tanto es que ese número yo lo voy a investigar y le voy a contar a usted es que ese número se pierde en la contabilidad los ceros y cuando viene a ver faltan 5 mil 30 mil dólares faltan 80 mil vienen por ahí 120 más y tú dices oh Dios mío y le pertenecen y lo importante de esto pero estamos hablando de millones de dólares una canción pegada en el mundo una canción internacional deja millones de dólares ¿cuánto? 20, 30 eso no es cuarto 100 millones de dólares puede dejar una canción pegada mundial hay artistas que tú lo sabes que no cogen un bate ni son políticos y tú suruco hay artistas que tienen más cuarto que pelotero lo que pasa es que vuelvo y hablo de las redes si me pongo a vender las redes que tengo una Versace y que yo compré van a 100 millonarios pero mira tú tienes tus bling bling ahí el tigre ¿tú ha visto el tigre? ¿cuántas son? hay como 5 cadenas que va y anillos y todo tú tienes tu toque urbano es que yo desde que arranqué con esa gorra y el palillo por eso fue el lío dijeron este tigre con ese palillo comiendo arroz con huevo a propósito es mi delirio comiendo arroz con huevo me gusta el arroz con huevo a mí también ah pues mira tú tienes que hacerme uno huyendo ¿y por qué? yo hámelo tú yo llevo el arroz no, yo tengo mi arroz mi amor ¿por qué tú mi mamá siembra arroz? ¿por qué tú me vas a llevar arroz? yo te lo voy a hacer oye es más mira en mi casa hay gallina y hay finca cocínalo tú no, no pero yo no tengo finca ni gallina ojalá yo tener pero yo te voy a hacer pero tú estás viendo el machismo oye que yo se lo haga hágalo usted es para yo hacer un tema de ahí mirándote en la playa sí, no pero que cocine el fájese usted o qué vaina es tú eres de los que en esta vuelta te vas por bocón yo te puedo yo te puedo cocinar también pero no es una cosa por default tú cocinas yo cocino un arrocito con huevo yo lo soporto Cata ¿tú eres ciudadano americano o residente? yo soy ciudadano entonces tú vas y vienes residente yo voy y vengo te da ventaja también ser ciudadano americano para haber podido luchar por eso hay que sí, te da ventaja en mucho en muchas en mucho de la palabra ser ciudadano porque gran parte de mi educación viene de la gran urbe de la gran manzana enseñanza moraleja para autores artistas comunicadores de la experiencia del Cata yo creo que es una historia para películas sin duda para un documental de cómo se trata cómo se pelea el tema de derechos de autor y el precedente porque entonces tú eres un dominicano que ganó una demanda ante una disquera ¿verdad? ante una disquera fui parte de un caso jurídico en derecho de propiedad intelectual donde salí victorioso y has hecho historia con eso o sea bastante bastante personas que se acercan a preguntarme yo le digo lo que tienen que hacer y a veces siento que tú le dices ve busca el color azul y va y buscan el amarillo es como la influencia es como un código que se les reprograma tú le dices y caen se le olvida entonces para los récords el señor Ramón Arias no ha recibido dinero de parte de Sonny ni de parte de el señor Edward Bello Poe el Cata aquí con nosotros aunque no tenemos para los récords lo que sí ha cobrado el Cata como autor de esta canción porque él no quiere decir pero el que ha cobrado oye tú te imaginas que ese pana llegue con un papel firmado por mí diciendo mira cuánto él me dio recibí que ese pana hubiese hecho eso así como yo porque él viene organizado él me lleva como veintipico de años dicen los registros y los papeles con esa organización que él tiene él tiene que tener recibo de cuánto le han dado por sus canciones pero además se estila de que tú escribas una canción en los noventa y la registres en el dos mil once la gente espera tanto para registrar un tema lo que pasa es que él crearon una historia basada en el que el tipo del palillo es un loco por ejemplo tus canciones cuánto tú te demoras esa loca que la registraste en Nueva York en el dos mil nueve tú la escribiste en qué año en el dos mil ocho antes de grabarla de que saliera tú la registraste sí porque el registro sale después yo me meto a un estudio y lo primero que yo pongo es la voz guía y así mal hecha registro mi canción antes de afinarla en el beat con los elementos que llevo y cómo va el cuerpo boom mundial deberíamos hacer una escuela para instruir a los artistas a los muchachos no te hacen millonaria pero yo el tiempo lo puedo dedicar si el presidente se pone para esto pero eso solo no funciona sí deberíamos hacer una escuela porque esa es una manera de ingreso también además del turismo además de la agricultura la economía naranja señores como yo siempre lo refiero Cata muchísimas gracias Eduard Bello Poe autor de Rabiosa de loca con su tigre I know you want me y un viaje de canciones más y un viaje de canciones más que no nos ha dicho cuánto dinero deja eso pero que deja mucho dinero estoy mareada lo que haya dicho al final con este cigarro no me lo tomen en cuenta esto es mareada ha 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 ha